Entendemos, Dani, que los diarios de Paraguay también, naturalmente, hablan de este episodio, ¿no? Claro que sí. Puntualmente vamos a ver ABC Color, diario portal web de Paraguay. Dice dos personas que residían en Paraguay entre las víctimas de los 150 pasajeros que viajaban en el avión alemán que se estrelló ayer en los Alpes de Francia, vivían en Asunción y siguen figurando como directivos de dos empresas paraguayas. Esto lo confirmó anoche a ABC Color el abogado Edgar Melgarejo Linar, representante legal de ambos. Acá tenemos una foto en la que se puede ver, según dice el epígrafe, al argentino naturalizado paraguayo Juan Pomo junto a su esposa Gladys Ferreira. Esto es del diario, reiteramos, ABC Color, diario de Paraguay.